¡Turururú, turuturú! Desde un bim pum veo a los planetas de la galaxia girar A lo lejos oigo el eco de alguna radio ¿Cuánto ha pasado ya? Cuento pasado ya De ti me enamoré Y sin darme cuenta al espacio llegué Pero lo comprendo bien Mi amor no te alcanzará Ah, solo quiero verte a ti En busca infinita es este sentir Pienso que loco yo me volveré Es todo lo que puedo decir Ah, quiero verte ahora ya En busca infinitas cada día Sin importar si tú estás En la misma vida que estoy yo Solo en mí encontrarás el amor Solo en mí encontrarás el amor Cuántos años luz han pasada Desde que voy persiguiendo tu voz Sería más fácil si lograra olvidar Al son de un chasquido Debo conformarme solo con mirarte Más deseo tocarte ya y ya Pero sé muy bien que lejos estás No te alcanzaré Ah, ya aún así quiero verte Un bucle infinito es este sentir Mi corazón solo palpita por ti Esa es mi única realidad Sabes, te necesito Ah, girando con las estrellas En un bucle infinito vamos Dibujaré una órbita hasta aquí Para poder junto a ti estar Ah, quiero verte ahora ya En un bucle infinito mi vida es Sin importar si tú estás En la misma órbita que estoy yo No dejo de pensarte jamás Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-turu Solo en mí encontrarás el amor Solo en mí encontrarás el amor Solo en mí tú encontrarás el amor Solo en mí tú encontrarás el amor Solo en mí encontrarás el amor Solo en mí encontrarás el amor